Las clases y esto implica cambio de horario, sobre todo para aquellos niñas y niños que van a cursar el turno matutino en el inicio de las clases, así es que se deben cambiar las rutinas y aquí hay un gran desafío que es el atraso del sueño. De cara a este proceso, una investigación encabezada por el grupo de cronobiología de la Universidad de la República señala algunas recomendaciones para preparar a los niños de cara al inicio del año lectivo. Pero, ¿cuáles son esas sugerencias? Lo vamos a conversar ahora con Bettina Tassino, ella es doctora en Ciencias Biológicas, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias del UDELAR y también coordinadora del grupo de cronobiología. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Bueno, ya vamos a hablar de estos desafíos que tienen las familias con niños y niñas por delante, pero antes definamos qué estudia bien la cronobiología que está atrás de esta investigación. Bien, la cronobiología es un área de la biología que estudia básicamente cómo los seres vivos somos capaces de cronometrar el tiempo. Bajándolo a tierra, en la cronobiología humana lo que nos interesa es básicamente cómo las personas distribuyen los tiempos de su vida básicamente en base al estudio de los ritmos biológicos. Todas las personas, algunos ritmos son más evidentes, tenemos unos ritmos que son más evidentes, por ejemplo, el del sueño y la vigilia, son ritmos que llamamos circadianos porque se repiten cada 24 horas y hay otros ritmos que son menos evidentes, por ejemplo, el de la temperatura corporal. Nuestra temperatura corporal tiene un ritmo circadiano también que está regulado por este reloj biológico que aumenta en la tardecita, es la hora típica en que a los niños les sube la temperatura cuando están enfermos, que se hacen fiebre, y nos baja en la madrugada. A la vez, esto que decimos la temperatura sube de tardecita, baja de madrugada, dormimos de noche, estamos alertas de día, estamos en vigilia de día, también tiene variaciones individuales, que es lo que llamamos cronotipos. Distintas personas ubican, por ejemplo, su sueño en distintos, con una preferencia diferente. Por ejemplo, algunas personas son muy matutinas, están despiertas muy temprano en la mañana en forma espontánea, es el momento del día en que prefieren agendar sus actividades más demandantes, físicas, intelectuales, y esos son los que llamamos alondras. Y hay otras personas que son más nocturnas, que prefieren o que están más alerta, con más disposición intelectual en la noche, y son los que llamamos buhos. En esos dos extremos, obviamente que hay un continuo en el medio, personas que son ni tan alondras ni tan buhos. ¿Y cómo podemos hacer entonces para tratar de reencauzar a los niños, después de las vacaciones de verano, que se acuestan más tarde, que se levantan más tarde, en un horario lectivo, justo ahí va? Advierto que esta es una consulta personal. Personal, además que la tenía muy preocupada. No, y más personal te digo, todavía, porque a mí me costó mucho que mi hijo empezara a dormir más. Y este verano, justamente, empezó a dormir más tiempo, y ahora se lo tengo que volver a sacar y me estoy volviendo loca. Bueno, creo que nunca tenemos una entrevistada que todo derive hacia lo personal más rápido que está haciendo. No, siempre digo a lo personal. Siempre las consultas de qué hago. Bueno, creo que acá hay un tema que es bien importante, y es la importancia que tiene el sueño, que en general no le damos esa importancia al sueño. Pensamos que el sueño es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Para qué vamos a dormir con todo lo que tengo que hacer? Y el sueño es uno de los pilares de la vida saludable, igual que la alimentación y el ejercicio. O sea, hay que ponerlos como en el mismo nivel. Y en general, siempre el sueño es lo que termina, a lo que le terminamos quitando tiempo, porque hay otras cosas para hacer. Y lo mismo pasa con los niños y las niñas. Este estudio, que es un estudio que es parte de la maestría en políticas públicas de Andrés Olivera, este que tú mencionabas en el día recién, creo que fue un cambio también en la mirada cronobiológica, porque lo hicimos conjuntamente con cientistas sociales, gente que trabaja en políticas públicas, Cecilia Rosel de la Universidad Católica del Uruguay, Ignacio Esteban de Facultad de Psicología, de la Universidad de la República. Entonces, ampliamos esa mirada también con unos datos que eran súper interesantes, que son los datos epidemiológicos de 2.500 niños y niñas que fueron encuestados a través de la encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud. ¿Eso qué nos permitió? Tener una mirada. Ya nos salimos de esos grupitos particulares que estudiamos, los jóvenes que van a la Antártida, los adolescentes de un liceo, y tenemos una mirada representativa de lo que es la infancia del Uruguay. Y aparecen algunos datos que son súper interesantes, y es que los turnos escolares, como decías tú recién, impactan en la duración del sueño y también en el desfasaje entre lo que las personas prefieren hacer, en este caso los niños y las niñas, y lo que terminan haciendo respecto a la ubicación de su sueño. Entonces, obviamente que en las vacaciones todos los niños y las niñas y los adultos estamos más relajados respecto al horario del sueño y se pueden dormir más tarde porque también se pueden despertar más tarde. Claro, hay más flexibilidad. El asunto es cuando empieza el turno escolar en la mañana que los niños tienen una restricción que es que se tienen que levantar para ir a la escuela, igual que los adolescentes para ir al liceo. En general, los niños y las niñas, al contrario que los adolescentes, son bien tempraneros. Pero cuando, quiere decir que son más alondra, son más de despertarse temprano. Pero cuando vamos a ver estos datos que aparecen en esta encuesta representativa, nos encontramos que los niños y las niñas en Uruguay son muy tardíos. O sea, aquello de que encontrábamos, teníamos los adolescentes más tardíos del mundo, bueno, no salen de un repollo. O sea, hay algo que también se arrastra desde la infancia y que también provoca que los adolescentes sean muy tardíos. Y eso tiene que ver con cuestiones mucho más sociales que biológicas. Más de hábitos. Más de hábitos, más culturales. En general, cada población a la que en estos estudios nos aproximamos, nos muestran que los uruguayos, es bastante generalizado en el Río de la Plata, no es exclusivo nuestro, somos muy tardíos. Los adultos también. Si uno mira, por ejemplo, los horarios, viaja a otras partes del mundo, la propia cena la tienen muy corrida más temprano. La cena es el promedio de la cena en Uruguay a las 10 de la noche. Eso es insólito, lo que hace es atrasar el resto de las actividades y por lo tanto compromete la duración de sueño, porque el sueño se atrasa también. Entonces, recomendaciones. Recomendaciones, pasemos a los piques prácticos. Algunas recomendaciones que no son solo como para la adaptación ahora vinculada al inicio de las clases, sino que lo que está bueno tratar de mantenerlas es una cena mucho más temprana. Eso muchas veces es difícil en las organizaciones familiares, como decías tú, por los horarios de trabajo, por los horarios también vinculados a actividades físicas. Muchos niños van al club de tarde, el baby football es de noche. O sea, hay una organización de los tiempos en Uruguay y que eso creo que fue el aporte muy interesante a partir del trabajo con Andrés Olivera y Cecilia Rosel, que es esa mirada un poquito que va más allá a la organización del tiempo en Uruguay, en el país, que nos condiciona esta duración de sueño. O sea, cenar temprano ayudaría normalmente. Cenar temprano ayuda porque ya deja como una ventana, una oportunidad de sueño más temprano. Después hay algunas cosas que no las tenemos demasiado en cuenta y este reloj se pone en hora, se sincroniza con la luz. Entonces la luz es la principal señal que le indica al cerebro si es de día, si es de noche, si hay que estar alerta o si hay que descansar. Y eso desencadena una serie de procesos fisiológicos que están muy relacionados. Por ejemplo, la secreción de una hormona que se llama melatonina, que es la mensajera del tiempo, es la hormona de la noche. Entonces, cuando hay luz, esa melatonina no se sintetiza, está inhibida. Por lo tanto, si no hay melatonina, el organismo sigue creyendo que es de día. Y eso, ¿cómo lo podemos evitar? Con el tema de las pantallas y los celulares en la noche y la luz intensa. O sea, la luz intensa en la noche inhibe la secreción de melatonina y confunde al cerebro. Tener un niño o una niña, adolescente es lo mismo, adultos igual, con una pantalla, con el celular de noche, es como estar dándole café. O sea, hay una consecuencia que es muy similar, que es la vigilia. Pobre momo, le van a hacer cenar más temprano, le van a cortar el celular de noche. Somos de cenar muy temprano en casa igual. Igual no somos niños, lamentablemente, ninguno de nosotros, pero todo eso que estás diciendo aplica a todos. Aplica a todas las personas. Nos acostamos revisando a ver lo último que pasó. Exactamente. El tema es que los niños en las infancias, la sensibilidad que los niños y las niñas tienen a la luz es mucho mayor que la que tenemos los adultos. Entonces, ahí hay también un cuidado que hay que extremar de alguna manera. Antes de irnos, ¿tiempo mínimo de sueño necesario para los niños en edad escolar? En edad escolar es entre 9 y 12 horas. ¿Puede afectar el rendimiento? Sí. No contar con este descanso ideal. El humor, el rendimiento puede tener consecuencias en la salud a futuro. Y lo otro es que estén expuestos a la luz en la mañana. La exposición a la luz en la mañana resetea ese reloj y genera una señal potente para la noche siguiente, inclusive. O sea, cuando suena el despertador, abrimos todo entre la luz. Se acuestan con la persiana levantada. Punto. Sale el sol, arriba. Bettina Tassino, doctora en Ciencias Biológicas, un placer. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, cerramos por acá. Nos tenemos...